¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya y esto es Vivir en la India Vlogs. Hoy en realidad no tenía nada de tiempo para hacer este video y quizás dije, si hago este video puede ser mal interpretado. Entonces lo estaba pensando muchas veces hasta que finalmente dije, si se los había prometido y es un video que de repente no he hecho anteriormente, cuando de repente estaba palpando el momento, ¿por qué no hacerlo ahora? Este video va a ser sobre las esposas tradicionales de la India, las costumbres que se siguen acá, el papel de la mujer tradicional de la India. Más o menos lo he tenido que investigar porque muchas de las cosas que les voy a comentar yo cuando he sido esposa no he seguido. Comparando con los del sur y comparando con el norte de la India son muchas cosas muy muy parecidas. ¿Soy o he sido una esposa tradicional? No. Lo siguiente que quiero comentarte es que yo soy una mujer separada, he estado casada por 5 años, todavía no me he divorciado porque hay todo un tema legal en esto. La cultura india, la sociedad india trata, trata de todas las maneras posibles de evitar el divorcio. Así es que siempre hay otros temas legales, mediación, cualquier forma de que de repente el divorcio se haga más largo. Así es que el papel de una mujer apenas se case es servir a su esposo y es servir a la familia de su esposo. Lamentablemente tienen esta forma de pensar de que apenas tu hija se casa pertenece ya a la familia del esposo. Honestamente es algo que jamás voy a aceptar. Yo creo que nuestros padres nos dan la cultura que nos dan, nos dan tanto trabajo, nos dan tanto esmero como para que el momento cuando yo me case pertenezca totalmente a la familia de mi esposo. Pero eso es lo que pasa aquí. Hay veces no lo dicen porque muchas personas ya educadas y todos no lo dicen. Pero por ejemplo, hay tiempos para llamar a tu papá, hay tiempos para hablar con tu mamá o cuando ya te casaste. Tú hablo solamente de la religión hindú en este caso. Por todo lo que he leído y porque también lo que he escuchado en todas las mediaciones que he asistido, que ya he asistido a dos y espero que sean las últimas, que la mujer es la calma de la casa. O sea, ella tiene que siempre estar calmada. No importa que le diga, no importa que le pase, ella tiene que siempre guardar calma total ante cualquier situación. La mujer es la persona que se dedica totalmente a los hijos tanto como al esposo. Así es que todos los valores principales de sus hijos van a ser siempre, siempre direccionados a la de la madre. Y una de las cosas básicas es la religión. Así es que muchas de las cosas que se ve en la casa, las tradiciones religiosas son traídos, ya sea por nuestras suegras o por las suegras o por la esposa. Si pues no se hace esta clase de ceremonias religiosas, siempre va a ser culpa también de la esposa. Así la mujer tradicional india, que ahora donde yo vivo por lo menos todas son bien tradicionales indias y la verdad son muy buenas personas, me caen muy muy bien. Son tan abnegadas que siempre ellas van a ser segundas o terceras, ¿no? Un ejemplo es que a la hora de comer, el primero come el esposo, los hijos, los hijos, la suegra. O sea, la esposa tiene que servirles a ellos primeros y de ellas luego, luego pueden comer. Eso también es porque el roti, son los panes que hacemos tradicionales, pues se sirve muy caliente, ¿no? Y apenas se sirve es una forma de amor, de importancia, de servir, de seba, como le dicen. Que le des caliente a ellos y que luego al final tú te hagas para ti. Pero también existen muchos, muchos derechos. Quiero quedar claro antes de decir el día de una mujer tradicional india, es que en la India los derechos son más para las mujeres. A pesar que no lo notemos, sobre todo porque nos llegan noticias malas de la India, caóticas, sorprendentes, que también llegan aquí del extranjero. Tampoco hay que ser así tan negadores y decir, de la India he escuchado tantas noticias. Y yo que soy peruana y que vivo en India he escuchado noticias caóticas y de verdad desgaradoras de los dos lados. La mujer en la India tiene más derechos que el varón. Si una mujer se separa o se divorcia tiene mucho más derechos que el varón. El varón siempre va a quedar en segundo plano. Y por último para decirte algo que yo sé que de todas maneras van a comentar debajo. La mujer es la madre y la dueña de los hijos. Hasta los 12 años. Hasta que ellos tengan los 12 años y puedan elegir. O hay muy pocos casos en donde se le quita la tenencia a la mamá. Es muy pocos casos. Excepto que la madre, por convicción, porque ella lo desea, dé a sus hijos con el padre. Porque de repente tiene más dinero, porque ella considera que se debe volver a casar. O sea, legalmente los derechos son más para las mujeres que los varones. Y yo creo que es muy justo por todo lo que estas mujeres dan en su vida de casada. Este es el día de una mujer tradicional de la India. Y primero comienza de acuerdo de la familia en general. Si todavía no tiene hijo esta persona, esta mujer, ya está casada, pero vive con los suegros. Normalmente se levantan a las 5 y media o 5 de la mañana. Si estás con tu suegra, de repente levantas a las 5 de la mañana para poder hacer todo el proceso de la mañana. Que va dedicadamente a los dioses, a la casa y a ti. Es un promedio de 2 horas y media. Lo que se hace primero es que la mujer primero se lava los dientes, se lava el rostro, se baña. Temprano, temprano se tiene que bañar, porque lo que sigue es todo un ritual que por obligación tienes que estar limpio. Y una de las cosas que he aprendido acá es que también te da mucha energía levantarte muy temprano y bañarte. Y bañarte ya consensuadamente, porque normalmente tomamos baños hasta 10 minutos, pero ellos pueden tomar baños hasta media hora. Luego de ese baño, tienen que ponerse ropa, puede ser ropa tradicional, puede ser ropa moderna, puede ser ropa semi-tradicional. Cualquiera sea el caso, tiene que ser ropa adecuada. Por ejemplo, hay mujeres que se ponen sales, hay mujeres que se ponen salva camiche, ropa un poquito más moderna, ¿no? Pero siempre recatada. El tema de los accesorios pareciera muy simple para nosotras, pero aquí tiene todo un significado. A algunos esposos les es muy importante que su esposa se ponga un bindi, que representa feminidad, que representa el tercer ojo, que representa sabiduría y que representa respeto también. Si no te pones el bindi, puede que tu familia política o incluso tu esposo te lo recuerde, ¿no? ¿Por qué no te pones el bindi? Va a depender de cada casa, en realidad. Algunas personas no usan bindi como yo nunca he usado bindi. Otros se alegran si su esposa se pone síndrome, todos los días, tempranito. Otros se alegran si su esposa se pone en el mangala sutra todos los días. Otros se alegran mucho más si su esposa tiene el bindi, el sindro, la cosa rojita que se pone aquí en la parte media de nuestro cabello. También el mangala sutra y los churis. Luego de esto se hace la puya. Antes de hacer la puya, mujeres mucho más tradicionales hacen la ofrenda, que es el prashada, para las deidades. Se hacen, por ejemplo, dulces fáciles, no tan difíciles de hacer, tan elaborados, que contienen leche, azúcar ayurvédico, que se le dice gur. Y pues se los tiene ya preparados para ponerlo en un tali, que es un plato grande, y poder hacer la puya. Va a ser, depende de cada casa, de cada deidad que tengan, si tienen gurús. La puya puede demorar de 10 a 15 minutos, depende de la casa, depende de quién tan grande sea. Luego de la puya se va a la cocina. Y en la cocina normalmente una noche antes ya se ha dejado limpio, pero de todas maneras se tiene que volver a limpiar la cocina. En algunos casos, las mujeres muy tradicionales consideran a la cocina, o sea, la cocina misma, como una degrada, porque produce acné, produce fuego. Entonces muchas personas la limpian, la limpian así muy bien. Y conozco casos donde las cocinas están perfectamente brillantes por años, porque todos los días se la limpia así, consensuadamente, y se les da una pequeña oración, pequeña reverencia. Luego de eso se dedican a limpiar la casa. En esta casa pueden limpiar la casa, que ya para eso van a ser a las 6 y media, o 6 y tanto. Van a limpiar la casa totalmente, o algunas deciden primero cocinar y luego limpiar. Muchas mujeres indias tienen mucho tiempo libre, y uno dice, pero ¿por qué tiene tanto libre? Porque la comida india en realidad es difícil de hacer, o sea, tiene muchos complementos. Si hace dal, o lentejas, si hace guiso, si hace arroz, si hace roti. ¿Cómo tienen tanto tiempo? Es porque muchas mujeres tradicionales cocinan muy temprano, cocinan, por ejemplo, a las 6 y media comienzan a hacer el desayuno, que va a ser muy pequeño, o sea, algo muy simple, y el almuerzo. Entonces hacen el desayuno y almuerzo al mismo tiempo porque sus esposos se van a trabajar. Y al irse a trabajar se les da su pequeño tupper de comida. Muy pocos hombres indios comen en la calle, eso es muy raro. Siempre van a ver que se llevan su tiffing, que le dicen, ¿no? Y si tienes hijos, escucho, es incluso más difícil, porque tienes que despertarte de repente a las 4 y media para poder hacer el tiffing de todo. Muchas mujeres tradicionales eligen la mañana para hacer el desayuno y el almuerzo. Y si ya tienen la casa limpia, pues obviamente tienen mucho tiempo. Otras mujeres prefieren hacer el almuerzo a eso de las 10 de la mañana, así que para las 12 ya casi todo está listo. Otras pues se van de compras y otras personas se dedican a ellas mismas. Y esas son las mujeres que yo más admiro. Que de cualquier manera sean multifacéticas y no solamente se dediquen a la cocina, ¿no? Esas mismas mujeres también algunas se van a trabajar temprano. Hacen su comida, hacen la comida del esposo, tienen la casa ya limpia, han hecho puya y se van a trabajar. Desde la 1 a las 2 de la tarde ya se hace lo que es el almuerzo, que puede ser pues depende de lo que se haya hecho en la mañana. O algunos hacen también su almuerzo a las 11 y todo, ¿no? Pero yo he visto muy pocos casos que se cocinan así de tarde. Desde las 2 hasta las 4 o desde las 2 a 3 y media, las mujeres, síguas tradicionales, en la mayoría de sus casos, duermen. Duermen, se relajan, están como una hora y media de siesta porque no hay mucho que hacer. A eso de las 3 y media de la tarde tienen que ya levantarse y tener todo listo, los snacks y el té. Porque con eso van a hacer la hora del té que aquí puede ser, depende, 4 o 4 y media de la tarde. Y se sirven pues snacks, se tiene ya la mesita, se tiene la mesita ya lista con todo lo que se necesita para hacer este tea time. Y luego pues del tea time también hay tiempo libre. En el caso de las mujeres muy tradicionales, tú las ves pues hablando con sus vecinas, se quedan 1 o 2 horas ahí gocipeando, chismoseando o contándose cosas. Otras personas usan ese tiempo libre para como que tener un tiempo libre para unirse con la sociedad, con la familia. Porque eso es uno de los deberes también de la esposa indiana, ¿no? De darse un nombre en la sociedad, en la comunidad, de tener un grupo de la misma sociedad para que como que les da un estatus, sean parte de algo. Y eso también es un deber de ellas. Yo he visto muchas mujeres que a las 10 de la mañana van al templo, llevan su propio tal y de su mandir. Y lo llevan al bandir principal de la comunidad. Terminan de hacer todas las ofrendas, se llevan un poco de prashada en el templo y vuelven a sus casas. Eso ha durado una hora, una y media. Luego conversan con sus amigas. Eso sí puede hacer en la mañana, se puede hacer en la tarde, pero yo veo que sí lo hacen las esposas muy, muy tradicionales. Y pues ya a las 6 y media o 7 comienzan a preparar la cena. He visto que muchas mujeres también lo hacen muy tarde. Por ejemplo, tengo una vecina que es muy tradicional, Maruari, tradicional, vayas, también. Y hace su cena a las 9, 8 y media o 9, ¿no? Porque acá a la gente de la India le gusta comer la comida calentita, recién servida, recién hecha. Yo me he acostumbrado tanto a eso que cuando yo veo blogs y las mujeres dicen, y las que hacen blogs dicen, Oh, es que me sobró comida de ayer y ya hoy no cociné. Yo me quedo como que wow, porque simplemente no, no consigo eso. Me he acostumbrado a tener la comida recién hecha. A la hora que termina ya la cena, pues se dedica la mujer a limpiar la casa, ¿no? Si se comen en el suelo, obviamente limpiar esa parte del piso. Algunos enseñan a sus hijos la tarea. Se dedican a ellas mismas, televisión, conversar con el esposo, relajarse, planear lo que es el día siguiente y ya está. Como ven, casi todo lo que yo les he mencionado radica en la sociedad. El tiempo que se dedica a ella, en cómo se ve la mujer, porque el rostro de la familia, dependiendo de cómo se ve tu esposa, define cómo es tu familia. Y por último, a la religiosidad. Así es que estos son los factores principales del día a día de una mujer tradicional hindú. Si estás con tu familia política, es un poquito más cansado. Estoy segura que si muchos de ustedes van a casarse o están enamoradas de un hindú, conversarlo. ¿Cuál es la rutina de tu mamá? ¿Cuál es la rutina de la mayoría de mujeres de tu casa? Está bien si yo no sigo esa rutina, porque por ejemplo en mi caso yo no seguí muchas de ellas, ¿no? He seguido solamente algunas por convicción y porque tampoco me obligaban. Y en el caso que solamente veas este video por un tema informativo, porque yo también lo hago por un tema informativo, pues perfecto. Espero que te haya gustado mucho este video. Espero haber cumplido con mi palabra, porque yo les di dos opciones y ustedes eligieron este video. No olvides suscribirte a mi canal, darle click a la campanita que van a ver ahí, comentarles si quieres más vlogs, videos informativos, las dos cosas, que los combine en un vlog. Y comparte este video si crees que a muchas personas les podrían interesar. Yo también quiero decirles que en realidad estoy puesta esta ropa porque voy a salir y muy pocas veces salgo ahora mismo a fiestas. Así es que hoy es mi domingo, hace mucho calor, he tenido que apagar el aire acondicionado porque si no, el ruido no me deja grabar bien y ustedes dicen el sonido, el sonido. Así es que por eso que me ven así y creía que pues es un buen atar, un buen vestido, ¿no? O una forma de presentación para este video. También no olviden que si quieren productos de la India, productos de belleza, hay que entrar a mi página web, visitarla y comprar en mayabellezadelindia.com. Sigan mi otro canal que es Maya Belleza de la India en donde también subo videos. De aquí nos vemos al siguiente video. Chau, chau. Mua. Bye, bye.